Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería comentarles que acabamos de tener la primera charla sobre Unifest. Es el primer Festival Nacional de Cine Universitario. Y bueno, hemos comentado un poco acerca de las diferentes fases por las que va a pasar nuestro cortometraje. Hemos hablado también de las universidades participantes en esta primera edición, así como del jurado. Tenemos creo que un jurado de lujo, encabezado por Francisco Lombardi, por Pancho Lombardi. Va a estar Enid Pinky Campos, una de las productoras de cine más prestigiosas del país. Giovanni Cixi, Gemena Lindo, dos grandes actores. Guillermo Salmerón, el creador y guionista de la serie El Marginal, que se convirtió en la serie en español más vista de la historia. Y Ani Alba, una directora joven que acaba de tener un gran éxito. Están las redes de Unifest para que ustedes puedan acceder. Unifest-pe. Y ahí pueden ir viendo toda la información, así como preguntando a los profesores de los cursos vinculados a Unifest. Como Dirección de Cine 2, Dirección de Cine 1 y Proyecto de Cortometraje y Producción Audiovisual. Estos cuatro cursos clasifican o participan de esta primera etapa del Unifest.